Ahora desde Medellín, vamos a recibirlo con mucho cariño. Aquí está John Jairo Londoño Poporito. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy voy a hablar de las comparaciones en materia de salida del hombre con su pareja, sea de novio y de casado. Empecemos analizando, por ejemplo, de novio. El tipo la invita y siempre son con esa cara de ponqué. Si la novia es la que lo invita, él nunca se niega, siempre está dispuesto, deja de hacer lo que está haciendo, va en el carro, ¿sí? Y cuando llegan, se baja, le abre la puerta, le da la mano, ¿no? Pues todo un príncipe azul. Y eso entran al restaurante, de casados. Si es que la invita, ya la cara no es de ponqué, sino cara de celador de elote. Si ella es la que propone la salida, se ve más emoción en una sacada de restos. No sacan el carro, él le dice, no, vámonos a pie, que eso le aprovecha, vámonos a pie, que eso le aprovecha. Y no van a un restaurante, sino a un garaje de esos de comidas rápidas. Ahí llegan. De novios. A él no le importa ir a un restaurante costoso. De esos donde lo atiende a uno el mesero mocho. ¿Saben cuál es el mesero mocho? El que se acerca a la mesa y esconde este brazo. A la mano de un mesero. Costosísimo. En cambio, uno ve que ahí es donde la mujer, algunas, se aprovechan del novio bobo que tienen y gastan más que moza marihuanera. Oiga, eso empiezan a pedir de todo. Cogen la carta y buscan lo que van a pedir de derecha a izquierda. El plato más costoso, así no les guste este, este, ¿cierto? Eso es así. De casado, no. De casado de una vez el tipo llega. Dos hamburguesas de 4.500 sin adiciones, por favor. ¿Sí o no? No, no gastan. De novios uno los ve en los restaurantes y así estén cerquita el uno, enseguida el otro, chateando. Hola amor. Y ella, hola. ¿Qué vas a pedir? No, no sé. De casados parece una partida de ajedrez. Uno al frente del otro y no se hablan, vea. De novios uno los ve en el centro comercial cogidos de la mano, viendo de todo. De casados también cogidos de la mano, pero es porque si uno la suelta empiezan a comprar de todo. Entonces hay que cogerla de la mano. De novios pasan por la zona de comidas y ellas se antojan. Ay, gordo, yo quiero un brownie con helado y crema chantilly. Y uno ahí mismo se lo compra, el más grande. De casados. Gordo, yo quiero un brownie con helado y crema chantilly. ¿Cómo se te ocurre? No es como estás de gorda. Venga, que en ese supermercado están dando degustación de galletas de granola. Venga, vamos, vamos. De novios llega la hora como de cine. La vieja se antoja entrar a ver cine. Ay, papi, mira esa película de terror. Quiero hace rato verla. Vamos, y uno. De terror. No, pero entremos, entremos. De casados. Gordo, mira esa película de terror. Entramos. ¿Y pa' qué? Asuste la gente aquí. Ahora, si la hija es a una playa, estando en la playa, ella está ahí en la arena, ese cuerpecito, vestido de baño de dos piezas, tanga brasilera, ella está boca abajo, uno está boca abierto. Y ella dice, ay, amor, me echa el bronceador en la espalda y uno, sí, mi amor, venga, una y otra vez, vea, vele. Espere, que falta más, vea. De casados, ella está en la arena con un vestido de esos largos que venden los guayú en la guajira, largos, anchos. Y dice, papi, me echa el bronceador en la espalda y uno tiene que salir a comprar un rodilloso para pintar, vea. Por eso es que yo digo, cuando uno está soltero, de todas les gusta una. Y casados, les gustan todas menos una. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.